Es de los BS Cuatro mil piecitas ya eh tío, cuidado Que te compro una casa Dos mil cuatrocientos tengo yo Talla forrados Si, anda que si le preguntas al champú Bueno, al champú no tanta, pero al killer según lo que le pregunta y le da un co- Si Que a todo esto, con el killer todavía no he jugado yo al poco No sé, me ha caído mal ese tío ¿Quién es? ¿Y eso? Porque entró como si fuera a su casa a borrar lo que le daba la gana Y a decir un montón de mierda Pues no me gustó, que alguien te diga Muy majo porque ya supe yo que no lo había hecho en plan para joder Pero hoy uno no va a tu casa a desordenarte las cosas, a ponerla como las quiere ¿Sabes lo que te quiero decir? Si, si Pues eso Mira ahí todo propotente Pa, 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 esto no me gusta ¡Pum! ¿Por qué me borran? Yo no voy a borrar nada, vamos ¿Por qué me borran mi...? Se lo borra yo, se lo borra yo Se lo borra todo Y ahora yo estaba con alguien para no ver el vídeo Le puse un vídeo ahí ¿Cuál es? Es este ¿No es? No me voy a borrar No me voy a borrar No me voy a borrar Mira, 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 mira Dios Ando, nos tiramos Skull Skull Se puede maltratar por calavera. ¿Cómo se hablaba tío aquí? ¿Al qué? ¿Cómo se hablaba? Ah, ni bien, ni bien. ¿Va a pasar el eco o no? ¿Venga? ¿Yorko? ¿Yorko? ¿Pero aquí o aquí? Aquí. ¿Aquí? ¿Aquí mejor no? ¿Aquí? Aquí te va a ganar a todos. Lo hizo. La muerte desespera. Tira para la otra orilla. ¿Puedo para la otra orilla, tío? ¿A altas alturas? ¿Yo llego? Yo también, yo también llego. ¿Qué hay aquí? Creo que solo está cayendo uno más con nosotros. Cuando yo estoy yendo para la orilla, ¿eh? ¿Qué me dijiste de alguna manera? A ver, para la orilla me refería a que tiraras para este lado. Sí, sí. Para las casas estas. De todas las mejor, ¿sabes? Casi mejor. Estas casas que los... Estos... ¿Cómo se llaman estas, tío? Los... Los cubos. No recuerdo cómo se llaman estas. Hoy estoy que no sé hablar. Solo veo binario. Tengo una mira, pero no tengo armas. Eso es bueno. Se la lanzó, la mira, ¿sabes? A la... al piloto, ¿te vea? Se le da en un ojo. En la cabeza. Muerto, ¿ves? Muerte por la... Muerto ocular. Tengo una hoz. Pues ponte ahí, sesgar y saca trigo para comer. Quizá tengo la opción y otra vida energética. También está acertada el título. No, mira. Un casco. Esto va así esta casa, macho. ¿Qué está pasando? Tengo de todo, hasta un silenciador para un smg macho y no tengo la smg Por aquí he caído más peña, yo no me alejaría mucho ¿Ya, güño? ¿Está todo por saco ya? Que vale, si estás luteando todavía está a casa Te veo con el lejillo ¿Estás con el Everdram? ¿Estás con el Everdram? ¡Por fin! Algo que sea Yo tengo ya un Atomicang y una Minusii Mira por 4 Yo arma no tengo decente, solo tengo una pistolita ahora mismo Solo tengo una Uzi tío Una AK me vendría muy bien Uno mira por 4, mira Alguien usa munición del 45 Tengo un huevo que no la... Yop Pero papita Aquí hay una mochila en Everdram que he soltado, que acabo de pillar Un saludo No hay un saludo No hay un saludo Ni que se vayan A ver ¿Está aguardando aquel lado? Sí No hay un saludo No hay un saludo No hay un saludo No hay un saludo No hay una mochila Ni un kit, macho, ni un, ni un, ni un kit, pura vida. Pues yo llevo por lo menos 3. Tengo vendas, pero no kits, macho. Eh, mochila por 2. De aquí hay una mochila de nivel 2, por si quere ahí también. Oh, un escape L, tío. Tengo la mochila. Tengo la mochila de nivel 3, por si que lo tengo. Especialmente jalando la mochila de nivel 3, por si que lo tengo. Ya, ya, ya. Tengo la mochila de nivel 3, por si que lo tengo. Tengo una mochila de nivel 4, por si que lo tengo. Hay que juntarnos, ¿no? Un poquito Si, te lo entiendo, es que ahí me tienen el otro lado Yo voy a acabar ya de lutear esta casa Que ya tengo de todo Quitar los puntos para no... Hostia, pero si el circulo está al otro lado, macho Al frente, del río Hay cruce del río Tengo un barco, eh, pero tienes que venir ya Uy, wey ¿Te hago frensí o qué? Si Es que ya está yendo a pillar, eh Tengo que venir ya Bueno, qué leche, me ha pillado todo por culo Voy a intentar acercarlo, tío Retraso de red detectado Vale, ok ¿Me escucháis bien, ustedes? Si Si Ya petardé un poquito, eh El directo, macho Todavía ¿Qué está pasando? Me va a estallar el ordenador, tío Me va a estallar el ordenador, tío Jajaja Estoy escuchando un coche, eh Si, pero tú no mire pa atrás Y te mueres No, pierden el agua, eh Se ha bugueado, se ha bugueado, no escucho, no tengo audio del agua, tío, del museo. Estás disparando, tío. Va a tocar subirse rápido. Creo que viene el hecho de tanto. No, 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 no se va aquí, cabrón. No, espérate. Eso no pasa igual que antes. Uy, hostia. Yo, yo. No lo he visto, juro. Están tirando para la montaña. A ti quieto, a ti quieto. Sí, sí, sí. A ti quieto. No, mira, también. Ahí llego. No, supera. Carasú. Lo tengo, lo tengo. Puta vida, tío. No lo había visto, tío. Lo prometo, tío. No te vas a ver si. En cámara, en cámara sale. En cámara sí que lo he visto. Lo tenía en los ojos. La he echado la barca encima, cabrón. Tenía los ojos puestos arriba, tío. Pero en cámara se ve como si lo revienta, tío. Subirse, venirse, tío. Mira, mira, si es que se está viendo, tío, en cámara. Tío, tío, ya anda. ¿Qué vamos, por aquí o vamos por el mar? Por el mar. Bueno, papilla es buena. Sí, la de la venta no se ve bien. Sí, la de la venta no se ve bien. ¿Por qué será? Ya, tenemos que llegar rápido. ¿Cómo se nos caiga él por el camino? Hombre, ya aguanto. ¿Cuánto nos queda de qué? Para llegar al punto, vamos a entrar. Para entrar, no se va mucho. Lo malo es que vamos a tener que correr para el siguiente. Ah, no, si te paras aquí, tenemos que corromar. No, podemos ir directamente por el mar, pero eso es locura. Sí, sí, por eso es locura. No se pasa, va a ir a que te vayas en frente. ¡Era, su moto! El barco que va a subir de tierra. Hay otra moto por ahí, tío. Debo dos motos, eh. Allí hay una moto. Yo veo una. Hay una atrás, atrás. Hay una atrás también, eh. Me había aventado un poco. Voy por la moto de atrás. Venga. No, ustedes vayan a poner esa moto de adelante. Estamos a dos minutos. Bueno, con la moto ya nos movemos por ahí. Si veis un barco, un barco. O sea, es un coche mejor. Bien, es una moto con sí de car, eh, tío. Ah, guay. De un minuto. Está a tope de fuego. Eh, ah, no, eres tú. Sí, sí. Vaya, vállate la macho. No sé quién ha aparcado esta moto aquí, pero... Estoy dudando de su carnet, eh, cuando sí. Mira, mira, se está bogeada y todo, tú. Es que tengo una gráfica para que la quiera. Yo creo que una por cuatro ya. La descarra. Esta usaba era del 45. Vale, me gusta, me gusta. Una de fuera y fuera. Mira, mira, mira. Aquí no salimos, dale. Yo tengo una, eh, yo. Si quieres pierda. Tienes nueve del siete, tío. Yo tengo del siete por si alguien quiere. Yo no... Hostia, vámonos, vámonos, tú. Ay, que no llego. Vente, Oscar, yo, vente. Qué buena esta, tío. Yo soy independiente. Hostia, me he enganchado, me he enganchado, tío. Ah, va bien. Gracias. Vamos a ver cómo estábamos. Tío, par, circulo a algún sitio en especial. Vamos para aquí, por ejemplo. ¿Qué? Ah, adiós, Oscar. ¡Uy, uy, uy, uy! Uy, ¿vale? ¿Ha visto eso o qué? ¿Lo viste? ¿Otra vez lo viste? ¿Tengo una rueda? Está aquí, sí. ¿Vale? Son grandecitas. ¿Vas a acercarme yo? No puede saber nadie. Mira, 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 mira. Uy. Si hubiera sido un genio ese el que conducía, la estrellaba agua contra la... La clavaba en la pared debajo de la casa. Es un kamikaze el tío, como... ¿Alguien necesita nueve milímetros? No, yo del 5 y del 45. Me ajusto. Aquí tengo del 5 y del 45. Tengo una... Punto rojo, ¿eh? A mí no me hace falta. Yo tengo una por 2 todavía de sobra. O sea, tengo aquí otro por 2. A la escala se le puede poner, ¿no? Perdón, a la Atomic Gun no se le puede poner. Ahí hay por 7. No, la Atomic Gun no... ¿Por 7 dices de munición? Perdón, ¿de mira? De munición, de munición, de milímetros. ¡Ostras! ¡Tiros, tiros, tiros! ¡Todo segundo! ¡Ay, que me revientan, chicos! ¡Que me revientan! No sé dónde la agarra. Mira, ¿escuchas? Ahora has de lo escuchado. ¿Viene el del norte, eh? Sí, sí, viene el del norte. Y la voy a jugar. ¿A cuánto del norte? Y... Al fin ha muerto, güey. Tengo dos miras holográficas y una mira... ...de por dos. Es gratis. ¡Gracias! 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 Es que tengo 100 y pico tío, si quieres te doy las mías y ya está. Yo tengo 100 y pico también, yo tengo 186. Guapo, es que entonces... Bueno, si eso me... ¿Las pillo de dónde estás tú? ¿Por allá? Si eso las pillo ya... A ver si tengo suerte y me toca algo tío. Hay un hidro. Vamos ahí moviéndolo. Si. No me acuerdo dónde dejo las mías por ti. Ahí, yo tengo la rejita. Es un cabrón que le pillo el círculo. Voy. Vale, macho. Me revienta. No, brujos. Párgalo. He parado aquí, en la colina. Aquí están casi los tiros. Mira, 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 mira. Qué oscilla la de agua de árbol. O sea, que falta, que falta, cabrón. Síguese. No, cabrón. Es casi ahí. Un genio pata, tío, mira. Morirse. Un genio, sube, sube. Sube, cabrón, sube. Que te mueres, tío, que te mueres. Ay. Ay. Ay, que llegamos. Ay, ay, qué nos pasamos. Si aquí te doy falta, cabrón, te doy falta. Oye, vamos. Pero que está quieto, está quieto en el círculo. No sé si hay gente, que hay un track y... Si hay. ¿Desde dónde te ir? Desde la colina. ¿Ha matado? Si. Cargárselos y lootearme. Que yo tengo ahí... Gaja nivel 3. Mochila de nivel 3. Dos miras holográficas de sobra. Dos de punto rojo. La AKM. La M416. ¿Dónde están, tío? Están por los dos lados. Están desde la casa y desde atrás de la colina, tío. Mítale aquí. ¿Dónde me encuentro? ¿Ves? De todos lados, vamos. Tienes a la peña, tío. Coja la moto, que bebé. Coja la moto estaba por culo. Pero oye, para atrás es la casa, eh. No puedo donde estoy yo. Ahí te lo van a encontrar de frente. ¿Qué te estás contando, tío? Gira tampoco, eh. ¿Tú vos me han visto, tío? Sabrás cargar de lesión con el leñazo que lo has pegado contra el aro. No puedo. 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 Por ahí abajo Por ahí abajo No, 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 no Por ahí abajo Por ahí abajo Y se han pirado, tío, con la moto Cambia de arma Cambia de arma Porro, caray, cambia de arma Si, ya, es 7 Bueno, esto sí que ha sido una partida rara Pero nos hemos quedado mal, eh Una rapidita ¿Le tienes que ir a mimir? No, a mimir no A bi dronen A ser mimir ros 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 Edito el ovnen Deberían subir un poquito más de recompensa eh Son muy raras los de Si Sí. Coño, antes me cargué todo y me dieron 98 modenas. ¿Modenas, estaría? Mo... monedas. Modenas, vale. Es que tengo síndrome Karsubillo, que no se hable. Te vas olvidando de castellano. Todo lo malo se pega. ¿Sería? Ah, dentro de poco hay evento Karsubillo. ¿De esto? No. El del Warfreak. Tío, ¿quién es chino, macho? Los meteoritos que caían en el... ...en la llanura. No, nunca había visto a nadie. Mejor dicho, a ningún meteorito. Bueno, pues estaban cayendo meteoritos. Ahora se sabe que son. Es infectación. Vaya. Ni justo caen ahora que estamos, ¿no? No. No. No, no, no. No, no, no. Dingo. Scarrrra! Pa 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 pa. Skibbity pa pa. Y la escuelta, ¡pum! ¡Pum! ¡Skull! Bueno, sí, vamos en ruina Vale, pues ruina El señor sabe lo que dice, ¿no? Tiene ruina, está ruina Y para arruinar mucha gente Sí Yo no veo a nadie en la marca, Carlos Yo no veo nada, directamente, con un chalto Nivela, tío Acá hay unas casitas que están al lado Ahí tenemos que ir después Es que, de hecho, ahí es donde se van la gente, tío Mira dónde me ha spawneado, Eugenio ¿Dónde? Bien, Carlos, bien He depurado Tanto, tanto, el chalto, tío Que estoy aquí, mírame Está encima de una columna Y no son pequeñas Uy, la hostia Toma ya, machilana y verlo Pipa Oooo Vale Vale, ya está, ya está Solo ha costado un talón roto Y una rodilla Muy tocada Queda una mira por ocho Noo Pero aquí hay un arma, antes que una mira Caves con Ever 2 Toma mira por 2 Munición del 7 Que manco soy macho por los autos aquí tío Pero al final no lo haces Va la cosa muy silenciosamente tío ¿Dónde estáis? ¿Qué están haciendo? Salen una zona Yo ya tengo armas Yo tengo tambien, yo tengo una escala de mini uzi Una uzi tio, triste Yo tengo mini uzi Una AKM y una pena 22 Uh, hit Yo lo que necesito es una armada de medio y largo Uh, 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 una chica por dos, si señor ¿Tú qué es? Mira por dos Aquí hay una mocheta en el verduo cárcel, si te haces tarde Tengo, tengo del nivel 2 Lo que me haría falta son armas, tío No, tengo una uzi y una... No me acuerdo cual es esta Esta es la P16, 19-11, perdón Calibre 45 Por ahí he dejado yo, que no Yo llevo una 9mm, así que Pinchate por ahí las balas de... Y las de 45 que le has dejado Tío, ¿Cómo esperan estos cabrones que lleguemos hasta aquí, macho? Estoy buscando coche, eh Te he buscado por esta zona ¿Dónde estamos, por cierto? Uy, 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 uy Hay que ir hacia las casas de agua, tío Es que hay una... ¿Dónde era el pantano, tío? Era por aquí, ¿no? Era por aquí, no creo No, por aquí no era ¿Es una S12K, cárcel? Sí, sí, dámela Pon para acá ¿Dónde estás, macho? Estoy perdido Estoy perdido Ahí está Vale, ahora sí que ir moviéndose Que no llegamos Hacia atrás de las casas de agua suele haber un buga Bueno, casas de agua barra pantano, vale Ahí, ya tiene ¿Qué calibre 7? No, es 12 Y yo sé más Ah, vale, vale, vale Es una jopeta común Pues ya encontraré munición Vale, vamos para las casitas ya Porque si no no vamos a llegar nunca, tío Por aquí debería haber... Pero es que este no es el pantano ¿El pantano te acuerdas donde estaba Eugenio? No Creo que es por aquí el pantano O aquí No sé No sé, no lo tengo claro Hay un pantano que había... Que estaba todo de agua Que te dije yo cuando... Que me quedé solo, creo yo Sí, donde caímos la otra vez, ¿eh? Sí, sí, que era... No había casas, era un pantano, simplemente Está ahí a la izquierda, creo No, esas son las casas de agua ¿Atrás de la casa de agua? Puede ser Lo bueno es que... La niebla protege un poquito No, 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 no No, no, no No, no Vale, solo donde hay un coche aquí No me acuerdo Aquí, hay coche ¿Te acuerdas? ¿Hay coche entonces? Sí, creo que sí Ahí hay coche, pero hay que llegar ¿Cuál? No me acuerdo de cuando me quedé solo Ahí había un... Un Dacia El Dacia Si, ahí está muy lejos de la zona Si, si, tengo un coche, tío Espero que no haya peña aquí tío. Bueno me da igual, porque si hay peña con que pueda robar el coche tío. Mira una moto, tengo una moto con CIDECAR. Pero quiero el coche. No hay coche, hay moto. Dos motos tío, puta vida. Bueno, me llevo la moto con CIDECAR entonces. Que siempre es mejor que nada ¿sabes? Vale, me he reventado. Vamos a seguir muy largo. Aprovecha para curarme un poquito. Me he reventado pero bien chaval. Me he reventado. Los rellenos. Los rellenos. Los rellenos. Ah no tío. Con CIDECAR no. Los rellenos. Cian. Lo, 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 lo. Parece una cuesta eh. Lo dije que ese era un pelo reyano. Bueno tira aquí. Yo voy a matar, me voy a matar Si esto por aquí no caen bien en esta moto, sabes? Ahora me atropella Me paso por encima, tú que hice eso Atropellalo, atropellalo Hay un chalequito personal Marquemos una casa, tío No sé dónde estamos, tío Ah, si estamos aquí, vale A la que veamos un coche, bajamos Pero la dirección de esta moto Depende de lo gordo que esté el pasajero de la derecha Se va a apagar, pero Ven, ven, ven Voy a apagar Voy a apagar Un coche Un coche Tengo para las tres dosos para ti, Carson Y un compensador No necesito compensar nada La hostia que las pega a la moto Es lo que tiene que comprar Mira, la coche Mira, 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 mira Una de las tres dosos para los que nos rodea Un coche 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 No he podido saltar. Toma, le he saltado de la S-12K, compensador, y he apalado de la S-12. Lo que tiene. ¿Alguien necesita mirar el punto rojo? Que tengo dos de solo. No, yo tengo... Bueno, sí. Me haría falta, porque la que tengo es una por dos. No renta para eso. Andy, Andy. ¿Dónde está la mira? ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, eso, ¿quién es? Pero, ¿qué está pasando aquí? ¿Ha disparado? Cierra la puerta. No, yo no he disparado. Eh, está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí fuera. Vale, salió de la puerta. Puga la cosa. No, no está dentro, no está dentro. Lo he matado, lo he matado. Viene para acá. ¿Viene? Sí. Viene para acá, eh, cariño. Me pegó un tiro, tío. ¿Le ves toda la sangre en la cara? Cada vez de una más. Lleva una micro, sí, eh. Estos son fritos, eh, tío. Pero es que tú las tienes parado, tío. Sí. ¡Calla! Además se ven en la repetición, no tengo que lo veo, eh. Mira, le he metido un tiro en todo el pecho, tío. ¿Es un chaleco por tres? No, es un chaleco por dos, ¿no? Y yo le he metido también unos tantos. Entonces... Hay que llevarse un chetero por equipo. Para compensar. Eso parece. Ah, no. Yo... Se cierro chinguito. Ya, ya guardamos otra. Hasta luego.